Hola Pablo, ¿qué tal? Hola chicos, muy buenos días. Hoy hemos quedado con Pablo Ríos, un artista bilbaíno que canta en Madrid y que ha decidido que el barrio de Lavapiés es el adecuado para hablarnos de su proyecto. He quedado en Lavapiés porque yo suelo andar mucho por aquí, por este barrio. Cualquier callejuela de las que conforman este barrio me encanta. Parece que es una especie como de barrio parisino. Vamos a dar una vueltilla. Uy, se ha chocado con la moto. Mira, si os parece os voy a enseñar primero la filmoteca. Porque para los dudas no he hecho la filmoteca porque también he hecho la filmoteca. Sí, sí, he hecho cosas de películas y de corto. Bueno, mira, un momento. Esto, esto es un proyecto, este es el proyecto de actualidad que tengo ahora entre manos. Sí, bueno, ahora os preguntaréis qué tiene que ver esto conmigo. Bueno, la actualidad es un proyecto multidisciplinar. Comenzó con un single. Me gusta andar enterado de la actualidad, de saber cuando sales de casa con qué braga vas. Pero se nos ocurrió preguntar a la gente cuál era su actualidad. Y la gente nos respondía mandando fotografías. Aquí esto, que es lo que os digo, son las fotos que eso es, que ha mandado la gente. La actualidad de Anne, la actualidad de Chus y Jaime, está ahí. Y hay más, ¿eh? Hay más. Esta es la filmoteca. Tendríamos que ver una película, pero no nos vamos a meter ahora a ver la película. Uf, ¿qué te diría? La última, Orson Welles. Os voy a llevar a Argumosa, que es que estoy pensando, sí, sí, Argumosa. Además es que hay un montón de bares y os va a gustar el caminito, además. Estamos atravesando Santa Isabel, la Victoria. Aquí hice el primer concierto mío en Madrid. Por donde es el caminito así más corto, más bonito. Estamos casi ya, ¿eh? Ahora, que yo llevo muy bien, eso sí te voy a decir, llevo muy bien el calor seco, ¿eh? No sé cuántos grados hace, si 47, 48, 49. Ya sé, ya sé que os estoy haciendo un poco de rodeo. Mira, mira, vamos a llegar a Argumosa ahora, pero mira. La actualidad de Bolo. Bueno, se tiene muchas cosas buenas, pero lo mejor que tiene es que es de Bilbao. Y bueno, Anne, uf, si me pongo a hablar de Anne, porque la conozco, pues podríamos hacer una película. Vamos a seguir un poco más. Vale, porque no os has hecho venir por esta calle. Ya, ya. Argumosa está hacia el otro lado. Mira, fíjate. Como Dios. Y bueno, cuidado, y esta es la que en su día podía haberse ganado LOREA, la actualidad de LOREA. Lástima que no le veáis el cuerpo entero, ¿eh? Porque ya... A ver, por ir concretando. Esto es Argumosa ya. Pero, ¿cómo es la pregunta? Centrarte, hemos quedado para poder entender tu proyecto artístico. Sí. Bueno, Pablo Ríos es un... Tú eres Pablo Ríos. Sí. Bueno, yo sobre todo es que estoy obsesionado ahora con la actualidad, ¿no? Pablo, entonces, ¿cómo es esa canción de la actualidad? La grabamos con Patricia Lázaro. Es un single, como decíamos, la actualidad, que estamos sacando... ¿Qué más? ¿Cómo es la pregunta? Sí, quizás, quizás sobre lo que reflexionaba o lo que... ¿Cuál es la actualidad de cada uno, no? ¿Qué se entiende por actualidad? ¿Qué entiende uno por actualidad? Si existe una actualidad global, creo que va por ahí todo el proyecto. Vamos a instalar más sobre esa colaboración. ¿Cómo surge? Bueno, una cosa antes. Quiero decir que a estas alturas del reportaje... No saludo a mi madre. Mamá. Quiero que sepas que estoy muy bien. ¿Estás saludando a tu madre? Sí, bueno, sí. No, es un... Nada, déjame 30 segundos. Y lo que te quiero decir es que eso, que estamos bien, que ya ves que estamos aquí con la gente de la tele. Hoy hemos... Le he amanecido más frescos y que yo me encuentro mejor ya y tal. Lo que te dije el otro día que está un poco con el calor y todo esto. No, espera. Pablo, por favor. Perdona, ¿habéis visto en esta calle unos carteles en blanco y negro lo que pone Pablo Ríos, la actualidad? No lo he visto. ¿No lo he visto? ¿No lo he visto en inglés? Ah, en inglés. Sí. Papers, black and white and you see, have you seen anyone in this street or over there? ¿Está grabando? Está grabando. Mira, aquí justo tenemos ya toda la variedad de las fotos que nos han mandado. Bueno, aquí está la actualidad de Tonchu, que es un artista musio, que no me he decidido el nombre, con su chica camino del paritorio. Es increíble. Esto sí que es la actualidad. Terror en el hipermercado, que creo que no lo había salido antes. La actualidad de Enrique, que esta era también a priori la foto que mejor captaba lo que es la esencia de la actualidad, ¿no? Puedes captar aquí la actualidad. Mira Pablo, yo lo que no entiendo es porque nos estás mareando. Tienes que saber que no hemos llegado para ver unos carteles. Tienes que saberlo, porque conociérais un poco el barrio. Yo sé que todavía os queda un poco de tiempo, pero vamos a dar una vuelta un poco así al ruedo. Esto es la plaza, sí, esto es la plaza Lavapiés, efectivamente centro homenálgico de Lavapiés. Estamos en mitad de la carretera justo. Pero me gustaría que me acompañarais a una calle que está aquí, que es Tribulete. Julio, escucha, no, lo de la cartelería, ¿en qué calles habéis puesto? Porque es que han venido, he quedado con los chicos que hemos hecho un reportaje ya aprovechado, porque se están un poco cansando ya de que les lleve de un sitio a otro. Hemos quedado para esto, ¿entiendes? No, hemos quedado para esto. Deja de grabar, deja de grabar. Vale, 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 está aquí al lado, está aquí al lado. Unos, unos carteles, unos... Agustín Lara, que os decía antes de Madrid, Madrid, Madrid. Este es el autor... Pero la plaza está en obras. No, pero es que pactamos sitios bonitos de Lavapiés, ¿entiendes? Estamos cerca además de Mesón de Paredes, que también es una calle que... Que no, que ya está... Hombre, que es un momento ahora, que tampoco... No, que no de coña, tío, vete a la mierda, tronco. Pero que está aquí al lado, la calle está aquí al lado justo, es un momento, es un momento solo, está aquí al lado. ¡Eh! ¡Eh!